hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal de youtube de profesor peruano en esta oportunidad resolveremos una pregunta de opción múltiple que nos dicen estructura organizacional en la que se ubica el conjunto de instituciones bancarias y permite el desarrollo de todas las transacciones entre personas y allí tenemos algunas alternativas la primera por ejemplo nos dice superintendencia de bancas seguros y AFPs la superintendencia de bancas seguros y AFPs es un ente regulador o fiscalizador pero no es un conjunto de instituciones bancarias es tan solo un ente o una institución en todo caso no un conjunto de igual forma ocurre con la superintendencia de mercado de valores no es un conjunto de instituciones es tan solo una institución y rige pues el mercado de valores no las instituciones bancarias instituciones financieras incluye más allá que las instituciones bancarias las instituciones financieras incluye a todo tipo de empresa cuyo cuya actividad comercial sea recibir depósitos y emitir préstamos entonces no solamente se estaría limitando a las instituciones bancarias y sistema bancario si el sistema bancario es la estructura organizacional en la que se ubica el conjunto de instituciones bancarias y permite el desarrollo de todas las transacciones entre personas es en el sistema bancario donde están las instituciones bancarias ahora si nos dijeran instituciones financieras allí si sería ya probablemente sistema financiero no pero en este caso es solo instituciones bancarias el banco central de reserva del perú es un ente encargado de la política monetaria dentro de nuestro país no pero no es una estructura organizacional que ubica todo un conjunto de instituciones bancarias es un solo banco autónomo bien nuestra respuesta en este caso sería entonces la cuarta alternativa espero que esta pregunta y su solución se haya entendido y que nos veamos en la próxima oportunidad chau chau